Hola, ¿cómo están amigos de Gloop? Una semana más aquí con ustedes y bien contento de estar con Sofía. Hola Sofía. Igualmente, ¿cómo te fue esta semana? Pues bien, seguimos encerrados básicamente. Siempre digo que lo dije la semana pasada y lo reitero mi mejor día es cuando vengo aquí a grabar contigo porque yo no salgo. ¿Tú sales a veces un poquito más? A veces un poquito más por cuestiones de trabajo, literal, pero bueno, pues aquí andamos y la verdad es que a mí también me hace muy feliz cada jueves estar aquí. Qué bueno Sof. Oye, pues viene una fecha súper importante, una fecha que además para ti representa mucho como para muchas mujeres, pero sé que tú eres pues una gran promotora de todo este tema y además alguien que sabe que ha trabajado en ello. ¿Y cómo ves todo lo que se viene? Pues mira, yo creo que se viene difícil para la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador porque no le ha dado la importancia que se tiene al tema que estamos viviendo las mujeres en cuanto a violencia y a feminicidios. Yo sí creo que pues ya lo hemos comentado varias veces. Tiene un gran desprecio por las mujeres. Sin embargo, bueno, a pesar de que en la semana que platicábamos, la semana pasada que quisieron, pues básicamente pareciera que lo único que buscaban era despresurizar el tema de Salgado Macedonio con esta candidatura guerrero. Bueno, pues nada más nos dieron a tole con el dedo literal porque pues parece que todo apunta a que él va a ser el próximo candidato para el gobierno de Guerrero y lo peor de todo es que va a ganar. O sea, porque Morena sabe que puede ganar esta gubernatura. Las mujeres estamos muy enojadas y creo que además de los cientos y miles de feminicidios que hemos tenido tan solo en el 2020 fueron más de 3 mil feminicidios en México. Además de todos esos nombres, Salgado Macedonio será una bandera que saldrá este 8 de marzo y sin duda Guerrero será el reflector en esta ocasión para el trabajo que harán las mujeres feministas que han estado incansables para que ojalá Salgado Macedonio no sea ese gobernador. Así que bueno, pues este es el resultado de la ceguera del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ante la situación que vivimos las mujeres en este país. Sí, creo que dos cosas hay que apuntar con el gobierno de Morena que encabeza el presidente López Obrador, el partido en el poder, que llaman mucho la atención. Por un lado, pues parece que está todo show acerca de Salgado Macedonio, que si la Comisión de Justicia le dice que se tiene que reponer, pero al mismo tiempo dice que no hay ningún delito que perseguir y que él está completamente intachable y mantiene todos sus derechos, pues parece que fue como una trampa para tratar de pasar el 8 de marzo. Aunque bueno, pues ya los tiempos se le están acabando a Morena en Guerrero y yo estoy seguro, estoy seguro que va a ser el candidato y que todo esto fue una tomadura de pelo, como bien dices. Y la verdad da mucha pena a las mujeres, muchas mujeres afines a Morena, diciendo ese día, ya la hicí, es que yo estoy muy orgullosa de tener un partido feminista, porque he hecho por abajo a Félix Salgado Macedonio y la verdad es que no es cierto. Y por otro lado, otro tema bien importante para mí es lo que pasó en Quintana Roo, en donde igual las mujeres feministas de Morena, diciendo que lo que había pasado en Argentina pronto va a pasar en México, una, son mayores en la Cámara de Diputados, dos, tres, tres votos en contra de Morena en Quintana Roo y tres abstenciones hicieron que justamente no se dictaminara a favor justamente de la legalización del aborto en Quintana Roo. Entonces, pues dejémonos de mentiras. Morena es un partido muy conservador, muy conservador, probablemente más conservador que otros. Y bueno, pues esos temas no le gustan al presidente, no le gustan a la gente del partido y las mujeres están haciendo ruido, me parece muy bien, pero tampoco se engañen. Finalmente Morena no es el partido que supuestamente iba a apoyar a las mujeres. Además, en medio de esta pandemia, las mujeres, muchas saldrán a la calle, hay convocatorias en donde, claro, el uso del cubrebocas era indispensable para estas manifestaciones. Sin embargo, bueno, pues yo creo que el presidente, además de que sabe que las mujeres estamos muy enojadas, todavía les dice que no vayan a rayar los monumentos, que no se vayan a acercar a la puerta. Bueno, a la puerta del Palacio Nacional ni se pueden acercar porque va a estar toda acercada. Vaya, es impresionante que justo lo que dices es importantísimo. Si hay un gobierno conservador, es este. O sea, nunca había habido tanto conservadurismo. Sin embargo, bueno, lo que hace siempre es como decir que quienes expresan, quienes están hablando a las mujeres, que las mujeres que están en contra de la campaña de Salgado Macedonia son conservadoras y... O sea, aquí quien politiza el tema de las mujeres es el propio presidente. Y quien no ha dado resultados en este tenor es el propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Claro que hay muchas mujeres trabajando en este gobierno y eso se celebra. Sin embargo, lo que sí es importante es que el presidente las deje trabajar porque de nada sirve entonces que cada vez haya más espacios o mujeres en estos espacios si el presidente las tiene calladas. Entonces, bueno, sin duda será un 8 de marzo muy doloroso, más de lo que pasa cada año porque además, además de todo esto, la violencia en la casa por la pandemia, el confinamiento ha concentrado más violencia al interior de los hogares. Así que, bueno, pues ya veremos la otra semana, platicaremos de este punto. De cómo fue el hecho de marzo. Oye, para concluir lo que decíamos la semana pasada, Sofía, el hecho de que el presidente tenga varias mujeres en el gabinete, la mitad del gabinete sea de mujeres, no quiere decir que sean feministas. O feminista, perdón, su gobierno. Y creo que no hay que confundir. Él siempre se ampara en es que aquí están las mujeres, pero si las mujeres, por un lado, se quedan calladas, no tienen voz, no tienen voto, bueno, pues es prácticamente peor o igual que como estábamos antes. Así es. A las mujeres, nada, rapidísimo es cierto. Y lo que más duele, creo, es ver a mujeres defendiendo la gubernatura de Salgado Macedonio diciendo que quienes estamos en contra es porque nada más estamos viendo las elecciones. Claro. O sea, qué bueno que salió en este momento. No queremos que ese tipo de personajes estén encabezando ningún gobierno, ni ese ni otros, pero bueno. No han entendido nada. Oye, Sofía, pues en otro tema también que tiene que ver con el presidente, pues es que la agenda de pronto la acaba del presidente y con el gobernador de Tamaulipas, el gobernador Cabeza de Vaca. Pues es justamente estas acusaciones, bueno, no tendrían que ver con el presidente porque supuestamente la Fiscalía Autónoma de manera autónoma se presenta en la mañanera y hablaremos de las mañaneras para justamente hablar acerca de este caso. Tú, lo platicábamos antes de entrar, los dos coincidimos que los tiempos no le ayudan, pero tú qué ves alrededor de esto. Sí, un poco lo que platicábamos antes de entrar es que es cierto si Cabeza de Vaca tiene algún proceso y algo que pagar y demás, corrupción y demás, es momento de que lo pague, ¿no? O sea, como él y todos los políticos que tendrían que hacerlo en caso de que así se le demuestre. Pero por otro lado creo que ha habido momentos claves en los que el presidente ha decidido sacar este tipo de personajes, ¿no? Pasó con Lozoya cuando el nivel de aceptación y de popularidad del gobierno de Andrés Manuel Obrador, pues estaba bajando, ya básicamente iba en picada y ahora con miras a las elecciones sale Cabeza de Vaca. El problema es que está bien que paguen quienes han hecho daño a este país por donde sea narcotráfico, tráfico de influencias, corrupción. El tema es que cuando se trata de algún personaje directivo o funcionario de la 4T, pues se les llama de otra manera. O sea, son politiquerías, conservadurismos, medios pagados, o sea, todo lo que quieras, pero no hace nada. Y además lo que se presentó, uno pensaría que en Tamaulipas donde ha habido un historial con gobernadores que han estado presos, ¿no? Eugenio Hernández, Yarrington, etcétera, pues uno pensaría que la fiscalía, esta fiscalía autónoma, siempre entre comillas, presentaría un caso bien sólido y pues al final presentó un caso no menor, pero pues de un, de ahí de recursos que no están muy claros de dónde vienen. Después el abogado de Francisco Javier Cabeza de Vaca dijo que ha vencido de un departamento que se había vendido en Santa Fe por 42 millones de pesos, pero creo que aquí, y lo quiero cerrar justamente, si se trata de un tema de dinero que no se puede comprobar y lo que bien decías, es lamentable lo que pasa, por ejemplo, con el señor Manuel Bartlett, ¿no? Si algo no se puede comprobar es el número de casas que tienen, el número de dinero que tienen. Y ahí, ¿qué hizo la autoridad? Pues dio carpetazo, la función pública dijo que, bueno, no había nada y claramente... Acaban de hacer una reforma al señor Bartlett, ¿no? Claro. Ah, claro, que pasó además fast track en las dos cámaras, le dio un super, el albazo tremendo en la Cámara de Senadores, que es donde podía compensar. Al final va a ser un tema de tribunales, ya lo platicamos, lo platicaremos en otro momento, pero pues lo que dices tiene toda la razón. Si hay casos que se tengan que juzgar y si hay delitos que se tengan que perseguir en Tamaulipas contra el gobernador o contra cualquier otro funcionario que se hagan, pero de que el tiempo es político en esos momentos, pues parece ser o es lo que nos está dando a entender todo este show alrededor del caso. Así es, es lamentable, ¿no? Porque al final llegamos a lo mismo, no hay nadie mejor que otro. Deberían de estar, sí, pagando todos los que hicieron daño, los que saquearon a este país deberían de estar en la cárcel. Pero, pues, algunos están en la 4T, si no sé, es que los más, ¿no? Sí, unos están gobernando. Unos están gobernando, pero bueno, pues así las cosas. Oye, Sofía, y justamente hablábamos de todo lo que ha pasado en las mañanas, de que va el fiscal autónomo, va un secretario que tiene que ser salvado, pues porque lo están pegando. Pero lo que ha pasado en los últimos días es también, pues, parte de este circo, ¿no? ¿Tú les crees? Híjole, pues pasó justamente lo del chico este, vamos a empezar por ello, que se acerca, que se mete cuando estaba el procurador del consumidor, que por cierto ya renuncio, porque va a ser candidato de Morena. Que renunció de última hora, porque no quería, decía, no, ¿pa' qué? Si ya perdí, no tenían los números claros, pero el presidente, para que vean quién pone a los candidatos. El señor Chifre, que había sido panista durante muchos años, ahora resulta que va por la alcaldía Morena de León, que la verdad es que Morena, donde compita, puede ganar, pero en Guanajuato es complicado, porque ahí es un estado muy panista. Pero bueno, tú no les crees, tú no crees que este haya sido un personaje auténtico, que haya ido a hablar con... Es que es el presidente, o sea, tú sabes cómo va a estar blindado Palacio Nacional. Palacio Nacional. O sea, tú crees que cualquier, si ni los reporteros que van ahí cada mañana tienen esta posibilidad, porque además es el presidente, ¿no? O sea, finalmente te caiga bien o te caiga mal, es el presidente. Y ya hay un respeto a la figura presidencial. Y yo no creo que Juanito, Pepito y todos que van a las mañaneras se atreva a siquiera acercarse. ¿Llegó? ¿Así? ¿Qué le dijo? ¿Para qué? No sé. Además, déjenme... En esa imagen de yo, dejen que la gente se me acerque, ¿no? O sea, le ponen la mano nada más para que... Espérame, espérame, no te acerques tanto, pero acércate, no lo corran. No, no, no se las creen. No le crees. Oye, pues al final trascendió que el cuate este, pues el personaje que se acercó así, era a alguien que no tenía trabajo, que había salido de la cárcel, etc. Pero si quieren ver la versión B, vale la pena que echen la de Carlos Chavira. Ya sé, Chavira está... Nos haces reír en medio de esta situación que a veces pareciera justamente una parodia, pero no lo es. Es la realidad. Y hoy pasa otro tema que tú comentabas. Se inca un periodista tamaulipeco que dice que, bueno, viene, por favor, que lo deje hablar, porque entiendo que había ocho, solamente ocho periodistas, según el presidente Belichick iba a hacer una conferencia corta, hace, se anotan ocho reporteros, porque se tienen que anotar para las preguntas del presidente, y pues él no estaba ahí. Entonces lo que hizo fue hincarse, por favor, para pedir la palabra al presidente. Le dijo, no, levántate, espérate, ¿no? No, pero es que yo vengo porque en Tamaulipas... Levántate, hijo mío, y anda. Pues sí, primero entre que dejen que se me acerquen y después levántate, ¿verdad? Y anda. Checa esta imagen, o sea, entre el levántate y así. Pero bueno, este chico lo que venía a decir era la situación de corrupción, influyentismo y todo lo que se vive en Tamaulipas. Justamente el tema que trae el gobierno federal en contra de Tamaulipas en este golpeteo previo a las elecciones. O sea, vaya, es tan, tan, tan... A veces pareciera que no, pero creo que a veces son muy predecibles estas cosas. Tamaulipas, yo no les creo, son... O sea, para mí son una obra de teatro ya las mañaneras, ya no hay forma. Con esos personajes que preguntan, que son lamentables. Por cierto, uno ya desapareció, ¿verdad? Que porque había tenido un tema ahí físico, la del atleta keniano. Pero ahí quedan otros dos o tres o cuatro, uno quiere ser diputado, por cierto. El otro... Y creo que va a ser, además, ¿no? Creo que va a ser. El que tenía el partido. Pero fíjate, seguimos hablando de las mañaneras, creo que siguen marcando agenda, pero no por eso, desde mi punto de vista, creo que sean favorables para el presidente. No en todo momento. Creo que quien quiere escuchar lo que quiere escuchar, le va a decir que hasta que juegue béisbol es bonito en medio de la pandemia y se vaya a entrenar. Pero me parece que alrededor ya le está causando mucho más conflicto todo esto de las mañaneras que el bien que le da. Yo creo que para quienes estamos ahí metidos aquí, pero en realidad pareciera que no. ¿Sabes? Nosotros porque, bueno, pues teníamos que hacer... Sí, bueno, el rating de las mañaneras ha caído mucho, incluso de sus seguidores, ¿no? Ya menos gente escucha completo a las mañaneras, ni mucho menos. Eso hay que... Sí, vean, para la siguiente, las reproducciones en YouTube han bajado muchísimo, etcétera. Entonces, él está muy contento. La gente, como dices, que lo quiere escuchar, le va a aplaudir todo hasta cuando juegue a béisbol. Pero creo... En medio de la crisis. No hay nada que hacer total. Déjalo jugar béisbol, pues está... Bueno. Bueno. Bueno, pues ya hablaremos de otros temas. La siguiente semana viene bien interesante porque justamente pasaremos el 8 de marzo. ¿Vas a estar? Sí, voy a estar acá el 8 de marzo. Veré que desde mis espacios, ¿no? Desde el núcleo más íntimo a tal que pueda, siempre trataré de hacer algo por visibilizar la situación de las mujeres. Entonces, bueno, pues algo haremos. Pues muy bien, So. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias a ustedes. Te escuchamos el domingo. Te escuchamos el domingo. En raro. Para hablar del 8 de marzo es un buen tema. Así es, y la música que ha surgido a partir de estas semanas. Exacto. Gracias. 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 Gracias.